Coronilla en honor de la llama de amor de la Santísima Virgen María, en honor de las cinco sagradas llagas de nuestro Divino Redentor, hacemos cinco veces la señal de la cruz. En honor de las sagradas llagas de los hombros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En honor de las sagradas llagas de la cabeza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En honor de las sagradas llagas de los pies, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En honor de la sagrada llaga del costado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra protección contra la maldad y los engaños del diablo. Que Dios lo reprenda es nuestra humilde oración, y puedas, oh príncipes de los seres celestiales, por el poder de Dios, echar a Satanás al infierno, así como a todos los demás espíritus que vagan por el mundo, buscando las ruinas de las almas. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Misterios dolorosos. Primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. Madre de Dios y Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Inmaculado corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Madre mía, luz defensora, la llama de amor de tu Inmaculado Corazón triunfará en medio de nuestros tormentos. Necesito, Padre mío, tu fuerte y paternal apoyo. Segundo Misterio, la flagelación Jesús es azotado. Madre de Dios y Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu Inmaculado Corazón. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad Madre mía, luz defensora, la llama de amor de tu inmaculado corazón triunfará en medio de nuestros tormentos. Necesito, Padre mío, tu fuerte y paternal apoyo. Tercer misterio, la coronación de espinas. Madre de Dios y Madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Inmaculado corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado corazón de Inmaculado Corazón de María, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Madre mía, luz defensora, la llama de amor de tu inmaculado corazón triunfará en medio de nuestros tormentos. Necesito, Padre mío, tu fuerte y paternal apoyo. Cuarto Misterio Jesús con la cruz a cuestas. Madre de Dios y Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Madre mía, luz defensora, la llama de amor de tu inmaculado Corazón triunfará en medio de nuestros tormentos. Necesito, Padre mío, tu fuerte y paternal apoyo. Quinto Misterio, Jesús muere en la cruz por nuestra salvación. Madre de Dios y Madre Nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado Corazón. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Inmaculado Corazón de María, derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Madre mía, luz defensora, la llama de amor de tu Inmaculado Corazón triunfará en medio de nuestros tormentos. Necesito, Padre mío, tu fuerte y paternal apoyo. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre. Virgen Purísima antes del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la aumentes. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo. Virgen Purísima antes del parto, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo. Virgen Purísima antes del parto, en tus manos encomendamos nuestro amor. A Dios y al prójimo para que lo inflames. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de unión con Jesús. Mi adorado Jesús, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo. Que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre, para alcanzar misericordia. Amén. Oración al Corazón Inmaculado de María. Oh Corazón Inmaculado de María, lleno de bondad, muéstranos tu amor. Que la llama de tu corazón, oh María, descienda sobre todos los hombres. Nosotros te amamos con todo nuestro ser. Pon en nuestro corazón el amor verdadero, para que así tengamos un continuo deseo de ti. Oh María, de corazón dulce y humilde, acuérdate de nosotros cuando estemos en pecado, por medio de tu corazón inmaculado y materno. Concédenos ser curados de toda enfermedad espiritual y física. Haz que siempre podamos ver la bondad de tu corazón maternal, y podamos convertirnos por tu llama de amor. Amén.